Soy Jorge Espinosa. Bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. Hoy hablamos de Las cenizas del cóndor, una novela sobre las dictaduras latinoamericanas en los 70. Del comisario Richardi, del escritor italiano Mauricio de Giovanni. De Kim Thuy, la vietnamita, y su novela Vi. De Isaac Rosa, un español. Su novena ganó un premio, se llama Lugar Seguro, y de los cuentos orientales de Marguerite Yurcenar. Como siempre, es un gusto que estén con nosotros. Bienvenidos. Enciclopedia, las disculpas de Jorge Espinosa. ¿A qué letra nos vamos a ir esta vez? No, es que mire, estuvimos ambos fuera de combate una semana, la semana pasada, y ya esta semana estamos reactivando actividad, pero además pasa algo, ¿no? Estamos en época electoral y eso a mí me complica un poco mis múltiples trabajos adicionales. Bueno, le cuento. Ayer vino una señora de Medellín que nos oye y me preguntó por qué no habíamos grabado. Yo le dije, voy a hacer una apuesta con usted para que vea cuál va a ser la disculpa de Espinosa. Sí, ¿cuál? Le dije, elecciones. Acabo de ganar. Y esto no está libreteado, esto es una cosa que hemos improvisado. Pero sí, es una disculpa, sí, pero también es un poco verdad. Ahora tengo otro tipo de obligaciones en mi trabajo acá en Caracol Radio, y eso me complicó un poco. Y como dije, la semana pasada estábamos ambos fuera de combate. Pero usted no sabía que yo estaba fuera de combate. Eso es verdad. Yo no sabía, yo me acabo de enterar, me alegra que esté ya un poco mejor. Y, bueno, ¿leyó? ¿O no tanto? Leí más bien poco. Es que estaba con los niveles de ánimo muy por el piso. Estaba medio grogui, y ahí uno metido entre una cama. Ni siquiera veía televisión, con eso le digo todo. Bueno, pero usted no tiene ni Netflix, ni cosas de esas, ¿no? No, no tengo esas cosas. Pero sí le gusta ver Film and Arts, por ejemplo, a ver si se encuentra alguno de sus detectives. Y me encontré uno nuevo. No me diga. ¿Y de? El comisario Ricciardi. Ya, otro italiano. De escritor, me imagino que también existente y vivo. Claro. Este comisario lo empezaron a traer en el 2014, yo creo, 2015. Si mal no estoy, lo editaba Lumen. El escritor se llama Mauricio Di Giovanni, y esto sucede en Nápoles en los años 30. O sea, cuando la sombra del fascismo de Mussolini se empezaba a extender por Italia. Y el comisario tiene la particularidad, es un tipo como atormentado, ¿no? Como todos ellos casi, siempre. No, pero este es atormentado porque cuando llega a las escenas del crimen o va caminando por la calle, los muertos le hablan. Arriesgada pues esta narrativa, ¿y uno se lo cree? Sí, uno se lo cree. Uno se lo cree. Resulta que creo que trajeron tres o cuatro novelas del comisario Ricciardi y no la volvieron a traer nunca, como siempre. Y a mí se me ha olvidado de la existencia. Y el otro día, como dice usted, canaleando, no sé si fue en Filman Arts o en Europa, Europa, apareció el comisario Ricciardi. Y ahí he grabado un par de episodios, ya me vi uno. Está muy bien logrado. Ese Nápoles de los años 30, esos camisas negras. No, está bien divertido, entretenido. Pero en esa semana que estuve en cama no me dio ni para mirar la caja de los idiotas. Pregunta, digamos, histórica. Ya en aquel momento, cuando se está ambientando la novela, en las épocas del fascismo inicial, ¿la policía y el comisario servían a los intereses del régimen o no tanto, o eso no se trata mucho? A ver, acuérdese, como en muchos países de Europa, que eso hay una división entre el Departamento de Investigación Criminal y la policía. Los carabinieri son una cosa y la división criminal es otra cosa, que es lo mismo que pasa en Montalbano, si usted recuerda. Montalbano y los carabineros son diferentes. Es lo mismo que pasa en las novelas españolas con los mozos de escuadra o con la Guardia Civil y los investigadores, etc. Aquí los carabinieri ya están con fotos de Mussolini, con emblemas, pero todavía en estos primeros capítulos es muy suave y eso lo nota uno cuando lee las novelas. Las novelas creo que se llaman, curiosamente, Estaciones otra vez. Creo que arranca por la primavera, el verano, el otoño, el invierno y llegó hasta algo así como que se llama la Semana Santa del comisario Ricciardi. Eso creo que fue lo que vi publicado que llegó acá. Y yo no lo volví a investigar porque como no lo volvieron a traer ni nada, lo poco que trajeron yo lo vendí y me encantó eso, sí me acuerdo. Pero esto sí son anécdotas, ¿no? Es decir, si alguien viene, uno de nuestros oyentes, y le pide una novela, no hay forma de conseguir una, salvo que uno la van de pedir, digamos. No, no hay forma. A propósito de, qué pena, esto va a ser un poco en desorden, pero es que no quiero que se me olvide para luego, lo quería mencionar cuando lo vi publicado esta semana. A propósito de Estaciones, recordé a Padura, que por cierto ya tiene listo, creo, debe estar seguramente terminando el trabajo de edición o a punto de publicarse, su próxima novela, que vuelve sobre los pasos de Trotsky, del que ya habló en El hombre quemado de los perros. Leí un fragmento que publicó El País de España y al principio empieza a explicar por qué le interesa seguir hablando de Trotsky. Y dice, es que después de la publicación del primer libro sobre Trotsky y tal, muchos oyentes, muchos lectores en este caso, me hicieron llegar datos biográficos o me preguntaban cosas de los episodios de la vida de Trotsky, de su muerte, de su fuga, de su pelea con Stalin, en fin. Y me llamó la atención que tantos años después, todavía esa figura genere tantas inquietudes. Así que he decidido volver a escribir sobre él. Entiendo que tiene todo que ver con Siberia y una época concreta de la vida de Trotsky. No sé si lo había visto, pero interesante. Si tiene el nivel de La ciudad de los perros, del hombre quemado de los perros, pues eso debe ser muy bueno, ¿no? Pero, ¿es con Mario Conde o es independiente? No, yo entendí que era independiente. Hasta donde leí no lo mencionan y entiendo que es mucho más una novela como del corte del hombre quemado de los perros, o sea, sin Conde involucrado. Pero me acordé por las estaciones que usted mencionaba y Padura, pues que, sí, que escribe en Cuba como con cierta tranquilidad. Debe ser el único que puede hacer eso, sin que el régimen lo moleste. Pues es que él sí tiene cómo hacerlo, ¿no? Sí, ya es muy importante y muy famoso. Es mucho más difícil que lo censuren, sí. Pero bueno, ahí está. Ojalá llegue pronto. Veo por acá también un par de novedades, una de ellas de las que ya me antojé. ¿Yo no esto es nuevo? Esto es nuevo. Ayer, de Agota Christophe, traducción de Ana Herrera, otra vez Libros del Asteroide, que es la misma autora de la trilogía de Klaus y Lucas. Una novela corta. Debe ser muy buena también. Debe ser buena. Yo ni siquiera la he mirado. Alguien que la compró ya me dijo que era muy buena. Entonces me la llevo. Y ahora le cuento qué estoy leyendo yo y qué leí. ¿Quiere comenzar por un libro largo que usted nos mencionó en el episodio pasado? Creo que alcanzó a referirse al libro. ¿Iba como en la mitad o un poco menos? Iba bastante menos que la mitad. Es un libro de casi 800 páginas que se llama Las cenizas del cóndor. La narración del libro empieza en el año 2000 con un periodista que trabaja en la radio, así como usted, que tiene un programa muy importante. Y le llega un jovencito con una información sobre los desaparecidos de la dictadura de los años 70 de Bordaberri. No voy a extenderme mucho, pero el eje central de la novela es la investigación que hace de este periodista sobre una mujer tupamara que huye en esa misma época, en los 70s, de Uruguay y va a protegerse bajo el ala de la democracia socialista de Allende en Chile. Con tan mala suerte que la coge el golpe militar en Chile. En el 73. Tupamaros que eran guerrilleros, ¿no? Sí. Entonces, esta mujer que se llama Aurora Sánchez se le vuelve una obsesión a este periodista y empieza a investigar y a jalar hilos por un lado y por el otro. Pero en la medida que jala hilos empiezan a aparecer todos estos personajes de la década de los 70, de las dictaduras de los 70, como eran Bordaberri, que era un títere del ejército, Pinochet, Amo y Señor de Chile, todo el caos argentino que fueron en los años 70, yo creo que Perón regresó en el 72, tal vez. Perón, Estela Martínez, López Rega y no alcanza a llegar al golpe militar. Y esto estaba más, digamos, sazonado con las dictaduras de Strezner, Paraguay, Banzer y no me acuerdo cómo se llamaba el dictador de Brasil. Pero el eje de la novela es la reconstrucción de la vida de esta mujer. Y en esa reconstrucción aparecen todos estos personajes y al final de la novela, cuando usted ya ha terminado ese largo recorrido, en el último capítulo, él explica que evidentemente todos los personajes que están dentro de esa novela existieron. ¿Castelo Branco? ¿Puede ser? ¿Quién? ¿Castelo Branco? ¿El brasileño puede ser? Es probable. Sí. Pero es irrelevante en la novela, sí. En la novela, lo que es más relevante, digamos, son la famosa AAA, que era en ese grupo de ejército y policía asesinos, la Operación Cóndor, que era buscar a todos los comunistas hasta debajo de las piedras, no solo en Sudamérica, sino donde fuera. Acuérdese que Letelier lo matan en Washington, que a Pratt lo matan en Buenos Aires. Bueno, ahí cuentan todo cómo se desarrolló y cómo hicieron para matar a Pratt. Sí, increíble. Ese episodio de Letelier, el hecho de que se hayan atrevido a hacer un atentado en la capital de Estados Unidos es una cosa muy impresionante de la época, ¿no? Bueno, igual fue con Pratt, lo hicieron volar por los aires en la capital de la Argentina. Sí, sí, tal cual. Pero aquí en la novela sí relatan el paso a paso de cómo se fue fraguando ese asesinato y la urgencia y la desesperación de Pinochet porque no se llevaba a cabo y cómo empiezan a fraguar el de Letelier, pero además se me fue la paloma. Sí, que me está contando cómo que la urgencia de Pinochet porque los atentados... La Stasi interviene para tratar de salvar a Pratt. Ya. Entonces, ¿cómo se arma todo ese tinglado en la RDA? Es la policía secreta de Alemania Oriental, ¿no? Sí. ¿Cómo se arma todo eso y cómo mandan los agentes con los pasaportes falsos para sacar a Pratt y llegan y no lo logran sacar por 14 horas, más o menos? Pero espéreme, ¿esto no es una novela? Esto es una novela. Es una novela. Es una novela, digamos, que relata una historia y unos hechos de los años 70's. Debe tener mucha ficción, bueno, la tiene mucha ficción. Tiene escenas muy, muy, muy escabrosas en esos calabozos en Buenos Aires con las torturas y demás. Los comportamientos de todos estos policías que se van apoderando y van teniendo poder hasta que pronto los hacen volar por los aires. Entonces, tiene ficción, pero tiene mucha historia. ¿A Colombia la mencionan en todo este escenario de los 70 o no aparece en ninguna parte para nada? Yo creo que sí la mencionan, pero no me acuerdo bien por qué. Lo que quiere decir que no era muy importante la mención, sí. No, porque por ejemplo hay una espía rusa que es muy importante. Esa espía rusa la manda a la KGB porque el segundo de a bordo de la KGB y al final del libro le explican a uno cómo hicieron ese personaje que es mezcla de dos personajes de la KGB. Pero el director de la KGB que sí sale que era Andropov. Sí, pues... Real, claro. ¿Por qué la mandan a ella? Es una mujer que es hija de un militar de la KGB soviética que se crió en España. Por seguridad la sacaron de la Unión Soviética y se crió en España y la mandan porque este segundo de a bordo la KGB cree que los espías soviéticos que están de la KGB que están en Buenos Aires están mandando una información amañada que no es la que es. Entonces, él quiere tener digamos su ficha puesta para tener esa información. Lo que llaman contrainteligencia. Sí. Pero esos que están allá no son tan pendejos para dejarse joder por esta mujer y entonces ahí se forma un lío del carajo. Pero esta mujer nos enteramos al final de la novela sí existió. No solo sí existió, tiene una parte muy importante dentro de la novela en el rescate de esta uruguaya Tupamara sino que además huye de la KGB o sea, es una desertora huye a Chile y de Chile pasa a Panamá y de Panamá llega a Venezuela donde este ¿cómo es que se llama el escritor? Fernando Butasoni es la encuentra históricamente la encuentra en Maracay pero él al final dice que sí la encontró y que ese nombre que está usando no es el que ella usaba y que tampoco estaba en Maracay pero sí estaba en Venezuela y esto son ya pasado el año 2000. No, es una novela sumamente interesante. Se nota un trabajo de investigación además casi que de periodista o de historiador casi. Sí, es una labor periodística impresionante la de esta novela pues son casi 800 páginas reconstruyendo la historia de esta mujer Tupamara entonces la historia va del Uruguay a Chile como la coincidencia hace que en Chile donde ella está oculta después del golpe militar como es que se llamaba el director de la DINA Manuel Contreras que está formando la DINA reciba la orden de Pinochet de ir a masacrar a un reducto de socialistas que hay en Peñalolén en un barrio de Santiago toda la estupidez de estos tipos actuando porque no estaban todavía bien formados se enfrentan con estos socialistas que estaban armados hasta el cogote y se echan una balacera de padre y señor mío y esta mujer logra huir mientras están ahí en la balacera y el novio que ella había tenido que se había desaparecido le había dicho que se fuera a la Serena y buscara a un señor que llamaba Pablo Fux para que le ayudara a cruzar la cordillera y llegar a la Argentina y esta mujer huye y logra llegar hasta la Serena pero Pablo Fux ya no existió que se murió pero hay otra mujer que la ayuda a cruzar pero en la frontera la cogen presa entonces vamos dando toda esta vuelta y finalmente termina en Buenos Aires y después se involucra con un capitán del ejército uruguayo que es el padre de este niño que fue a decir que él sabía de los enterrados de las fosas comunes entonces se van amarrando unas pitas con otras unas pitas con otras unas pitas con otras me encantó la novela larga larga como le digo pero pero estuvo muy bien esa lectura muy bien sí se nota muy interesante y además es una época tengo la sensación Mauricio de que hay como muchos escritores latinoamericanos que están como recontando desde la ficción una parte de lo que pasó en América Latina durante esos años los años de la dictadura y posteriores a la dictadura y es un ejercicio pues muy interesante porque lo que pasó en el Conosur además me parece que si usted incluso mira la política de hoy no puede entenderla completamente si no mira hacia atrás si no basta ya y mira todo eso usted cuenta la reacción por ejemplo ahora en Chile tiene que ver con eso con una constitución que ellos sienten o que algunos chilenos sienten que le daron de la dictadura y que no tendrían por qué tener la misma interesante le cuento usted me dejó una tarea en el último episodio de leer una literatura que no pues que no es común vietnamita Kim Thuy leí como hicimos el compromiso de no repetir libros yo leí una distinta la que leyó usted yo leí Vi que es el nombre de la mujer que es la protagonista tiene tiene la misma estructura que usted contó y explicó en el episodio pasado son capítulos muy corticos hay capítulos de una página o de dos me parece que los capítulos más largos pueden tener tres páginas pero no más de eso los capítulos evidentemente tienen una están conectados unos con otros y la historia digamos es una sola pero hay saltos en el tiempo esto también es guerra de Vietnam es más que guerra de Vietnam es como los años o los meses antes de la guerra y el momento en el que la gente que digamos vive de manera occidental se da cuenta de que su vida puede estar en peligro si los comunistas se toman el poder la gente que tenía tierras que tenía empleados que tenía propiedades que tenía propiedad privada y esa gente empieza la novela contando como salen de Vietnam algunos de ellos después de una travesía que parece muy dura porque no es que se montaran en un avión en primera clase y llegaran a Canadá no es que les tocaba por ríos atravesar selvas llegar a países en los que no los querían vivir en casi que si no en campos de concentración si por lo menos en lugares de refugiados en unas condiciones sanitarias terribles comiendo mal y todo eso pasa ella lo cuenta de manera muy rápida pero muy descriptiva también sale toda la familia que es ella sus dos hermanos que me parece que son mayores que ella y su mamá su papá que era realmente el burgués de la familia porque su mamá no era una burguesa se queda y tiene como una suerte distinta a la que tienen ellos ellos atraviesan esto muy duro y luego logran llegar a Canadá y hacer una vida ahí uno de los hermanos primero es chef y luego termina montando como una cadena de restaurantes y el otro también es exitoso en alguna otra cosa y ella misma también se convierte como en una especie de trabajadora humanitaria que trabaja con misiones como de Naciones Unidas en distintos países y vuelve a su país muchos años después para tratar de entender qué pasó con su papá y qué tanto ha cambiado Vietnam y es esa historia me gustó un montón usted tenía razón escribe muy bien me gusta mucho el hecho de que los capítulos sean cortos de que los capítulos sean cortos eso me gusta mucho y me gustó mucho la novela pero se parece mucho a lo que usted me contó en realidad casi que uno podría leerlas consecutivamente y podrían hacer como no sé si tiene una tercera que cuenta algo parecido entonces usted leyó V V sí que es ella nos falta buscar Rue que debe llegar en estos días pero es anterior a todas esas sí esta mujer que cuenta esta historia ella V cuenta la historia describe sus sentimientos sus amores se casa con un vietnamita que también está exiliado como que hay toda esta idea que es permanente en los escritores que crecieron durante unos primeros años de su infancia en un país del que tuvieron que salir por distintos motivos o que ya nacieron por fuera de sus países pero que sus papás son unas víctimas directas del conflicto y todos esos traumas ella se sentía siempre como en el lugar equivocado permanentemente ella no entendía bien las costumbres todo le parecía extraño pero eso era mucho más extraño para su mamá la comida vietnamita por ejemplo está descrita uno queda con ganas de ir a un restaurante vietnamita a pedir algo de lo que ahí describen ella describe cómo se preparan algunos de los platos tradicionales el esfuerzo que hacía su mamá y también como una cosa relacionada con el género la mujer vietnamita tiene una cierta manera de comportarse sobre todo cuando está acostumbrada a las maneras vietnamitas pero cuando llegan a occidente eso todo se rompe porque se dan cuenta de que las mujeres se comportan de maneras muy distintas y los hombres en general también me gustó un montón la verdad me pareció un súper descubrimiento esta señora Kim Tui muy muy bien ah bueno dije algo digamos no impreciso sino incompleto más bien esta señora V termina estudiando con mucho esfuerzo idiomas a pesar de que ella misma dice que no tiene una mayor habilidad para eso y se convierte en traductora de Naciones Unidas y habla me parece que tres idiomas francés que hablaban muchos de ellos y ahora en Canadá pues lo refuerza inglés y por supuesto el idioma de su país que entiendo que es un idioma muy complejo igual que el tailandés y todo eso que habla en el sudeste asiático creo que es complejísimo aprenderlo usted si no lo aprende de chiquito puede tardar años y de pronto no lo aprende nunca y ella sí ella habla de eso y después de lo que hizo en sus misiones médicas y al final es un poco triste al final de la novela y un episodio en particular que tiene que ver con ella y con un amor que ella tiene del que no voy a hablar porque pues daño la novela que es muy corta pero ese episodio es muy triste y me parece que no se esclarese nunca uno no sabe bien qué pasó ni por qué me gustó mucho gran recomendación muchas gracias sí esa fue una suerte encontrar a esa escritora y vamos a seguirlo explorando ¿no? sí yo tengo muchas ganas de leer ese Ru 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 probablemente es el nombre también de otra mujer vamos a ver ¿quiere seguir por? pues por el otro libro que me leí que es el premio Alfaguara el de Cristian Alarcón que se llama Tercer Paraíso ¿Cristian Alarcón es español? no chileno 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 sí es una novela que va con capítulos alternos sí digamos una parte de la novela narra la historia de una familia de la familia del narrador sí se va hasta sus ancestros viven en el sur de Chile cuenta un poco de costumbres chilenas de cosas que sucedían de los mapuches y de todo esto que sucede en el sur de Chile hasta que llega el golpe militar otra vez el golpe militar y huyen cruzando la cordillera pero por el sur a la Argentina y creo que llegan a Bariloche y se acomodan por ahí en un pueblo cercano es muy curioso porque en la medida que va narrando entonces habla de esta familia que huyó padre y madre que tienen una historia en Chile también de no solo de ella que se llama Nadia sino de él que se llama Pedro y de los dos hijos que tienen pero siempre se refiere al niño mayor y al segundo paralelo a eso se va desarrollando una historia que tiene el protagonista o narrador de un jardín que está haciendo en digamos en su sitio de descanso de vacaciones en la Patagonia y cuenta entonces los paseos por los viveros los clubes de viveristas las investigaciones que hace sobre todas las lecturas desde siglos inmemoriales cicerones tarcicios tratados de natura y como va componiendo su jardín y algunas peleas con los vecinos y todo eso va mezclado con los años oscuros de las dictaduras aunque ellos siguen viviendo en Argentina y como en un momento dado a ese niño mayor de esa familia de Pedro y Nadia lo llevan a donde un médico rarísimo a que le ponga unas inyecciones y esas inyecciones son inyecciones de testosterona porque el tipo tiene inclinaciones homosexuales y finalmente a lo largo de la novela se declara homosexual el narrador se declara homosexual desde el comienzo y habla de sus novios y de su hijo que tiene un hijo que adoptó además y va componiendo la historia de la familiar de los ancestros de los abuelos con la historia de su jardín a mí me gustó mucho yo no sé si a la gente le guste pero ayer hablaba con alguien que me encantan esas cosas que hacen con jardines con esta señora que vino de Medellín ayer hablamos de eso le hablé de esa novela me dijo que por culpa nuestra había comprado el jardinero inglés y le gustó y le gustó entonces hablamos de Tomás González y sus jardines y él un gran jardinero y bueno eso es la novela de Cristiana Larcón es una novela que se lee muy fácil está muy bien escrita delicadamente bien escrita esa fue mi segunda lectura después de terminar de cargar el tocho de las 800 páginas este sí se lee muy rápido es muy fácil de leer pero en ese momento y ahora yo ya había entrado en decadencia personal de mi salud entonces dije tengo que buscar una lectura fácil y suave que no me obligue a concentrarme o sea que no me exija como lector pero estoy como enredado en la lectura aunque ha sido fácil y suave en lo que estoy leyendo ahora que es la última novela de John Le Carré pero a mí me encanta Le Carré me encanta ese tipo que acuérdese que Le Carré estuvo en el MI5 y en el MI6 el servicio de inteligencia británico exterior e interior entonces se conoce eso al derecho y al revés y esta novela va muy bien es un tipo además que resuelve volverse librero que ha sido un exitoso un exitoso no sé si corredor de bolsa o alguna cosa en la city y se va para un pueblo en Inglaterra montar una librería no tiene ni idea además le preguntan por decir algo no me acuerdo pero ahí están los nombres por Goethe y el tipo tiene que buscar Goethe rápidamente quién era quién es y le pregunta pues no sé quién entonces tomas notas y ahí en su librería le aparece un personaje bastante misterioso ahí voy vamos a ver qué sucede yo creo que ya esta semana salgo de todos estos rezagos de enfermedades que me tienen un poco fuera de combate y para el próximo podcast le contaré qué pasó con Le Carré porque no no he podido leer más confieso repítame el nombre del chileno el ganador de Cristian Alarcón y la novela se llama Tercer Paraíso Premio Alfaguara 2022 y la de Le Carré se llama Proyecto Silverstone Silverstone a ver qué es de esos Silverview ah sí Proyecto Silverview la gran novela póstuma de John Le Carré es una maravilla es que estas vainas de espías de Le Carré están tan bien logradas hombre sí se le nota que entiende de lo que está hablando claramente claro y entonces empieza y entonces arranca con un personaje y uno dice este personaje ¿qué? y una mujer que llega donde ese personaje le dice que no quiere volver a saber de él nunca y pum se acaba ese capítulo y arranca contando como la vida de este librero y la librería que está armando y usted empieza a decir que tiene que ver esto con lo anterior pero sabemos que llegaremos a que esos hilos se empiecen a juntar y a trenzar pero eso sí me toca contarle después no me parece bien yo leí un clásico que yo nunca había leído y me pues me deslumbró me pareció maravilloso los cuentos orientales de de Yurcenar de la buena Margarita Yurcenar son unos cuentos cortos muchos de los cuentos tienen que ver me parece como con leyendas y mitos de las zonas de las que ella escribe pues que como su nombre lo indica pues son los países del oriente no confundir con Asia que no es lo mismo pero ahí por ejemplo pues no sé hay un cuento que tiene que ver con Egipto con Turquía con Japón con China en fin y los cuentos son maravillosos uno de los cuentos por ejemplo me parece que es el primero de los cuentos de esa compilación que yo tengo no el primero se llama como se salvó el pintor Wong o algo así y ese cuento tiene solo como para porque es como un gran digamos me da la sensación de que esos cuentos son como cada cuento no muy largos son como poemas completos o sea eso es una cosa escrita como usted decía ahora con una delicadeza es exactamente eso y uno de los cuentos cuenta la historia de un joven acomodado que decide abandonarlo todo para seguir a su maestro que es una especie como de pintor caminante que vive la vida pintando lo que ve vendiendo algunos de las pinturas que hace pero es tan extraordinario porque resulta que las cosas que pinta son más bellas que las cosas reales así por ejemplo el hombre que lo sigue que se vuelve como su asistente que lo deja todo como una especie de Buda en busca de una cierta iluminación lo entrega todo se casa con una mujer muy bella pero la mujer le resulta un poquito simplona porque le gustan más los retratos que su maestro hace de su esposa que su esposa misma y eso lleva a su esposa en un acto de depresión a suicidarse porque no puede entender cómo es que su marido no la aprecia a ella en carne y hueso sino las pinturas de su maestro eso me parece una cosa bellísima y todo es así todas las historias tienen como este componente digamos romántico fantasioso hay espíritus fantasmas hombres que tienen cualidades extraordinarias que tienen fuerzas maravillosas y los cuentos son hermosos digamos es un libro precioso me parece que es una buena manera de entrar a leer ayurcenar si uno lo ha leído yo veo acá que usted tiene opus nigrum pues ni más ni menos y alexis o el tratado del inútil combate que son los que se consiguen que son los que se consiguen sí y supongo que adriano o qué o tampoco es más complicado las memorias de adriano a veces aparecen unas ediciones horribles no sé que sea esto que tiene aquí no es otro esto no es aquí es que ahí lo tienen y este es cuál los orientales no alexis el tratado del inútil combate que también está en este otro yo no sé si la edición de cuentos que usted leyó era la que había publicado Alfaguara sí muy bonita pero yo no la he vuelto a ver yo no veo que Yusenar circule mucho tristemente porque es de verdad bellísimo esos cuentos para una persona que le guste ese género son eso que conté por ejemplo de esta mujer que muere en estas circunstancias y hay otro de los cuentos que me fascinó que es de un hombre muy bien parecido que era famoso en toda su tierra por su belleza que tenía muchas mujeres pero que a medida que pasa la vida y le pasa lo que nos pasa a todos y es que nos vamos volviendo viejos no soporta que lo miren cuando su belleza ya no es la misma que antes ya entiende que hay hombres claro que hay hombres jóvenes que están menos golpeados y que él ya en cambio así que decide también un hombre rico dejarlo todo e irse a vivir en una montaña a leer las escrituras pero a medida que pasan los meses ni siquiera los años va perdiendo su visión ya no puede ver muy bien y dice una frase así como empezó a perder la visión y tuvo la sensación de que todas las mujeres que lloraron por su amor a él los ojos se le iban como nublando de todo el llanto que tuvieron sus amantes y ese hombre que vive sin que nadie lo moleste tiene una mujer un amante que lo quiere buscar desesperadamente que es un amante además con esos nombres haga de cuenta la mujer del pueblo en el que caían rosas las mujeres no tienen nombres sino que son como como frases que describen las mujeres de donde vienen o como la mujer de las manos delicadas las mujeres se llaman es así y una de esas mujeres que era una de sus tantas amantes lo busca primero el hombre se da cuenta de que ella es una ex amante y la echa como un perro le dicen que no la quiere ahí pero a medida que pasa en los meses como ya dije él va perdiendo su visión ya no puede ver bien en algún punto ella se disfraza se pone un perfume distinto del que utilizaba siempre y se presenta como una mujer distinta y lo acompaña durante algún tiempo y al final ella le da un giro a esa historia que es muy cruel con la mujer y mucho menos cruel con este hombre ese cuento también me pareció hermoso me pareció y yo tenía ese libro eso que me puse a mirar mi biblioteca y lo encontré lo saqué y creo que me lo leí en dos sentadas eso es un libro muy corto ¿el libro de cuentos? ¿el libro de cuentos no es un libro corto? bueno este sí este tiene solamente cuentos orientales y son pero yo sí creo que es alfaguara le tengo que mandar una foto que lo tengo ahí en la casa pero sí son ocho cuentos o diez cuentos o algo así no son muchos más y serán 150 páginas cuentos completos no, no, no estos no son los cuentos completos claro que eso debe incluir estos que están acá también más los que les estoy diciendo yo pero muy bello muy bello de verdad de esos escritores que no pues que hay que tener a la mano eso es divino me gusta mucho bueno pero además de leer cuenticos y con Dorito de vez en cuando no, el con Dorito ¿fue a la feria a leer solapas o no? no fui a la feria ¿usted? no, a mí me dio mucha pereza sí, a mí me pasa lo mismo qué pena pues con la gente de la feria ¿pero usted iba a ir a mirar solapas o no? sí, iba a ir a mirar solapas pero pero no pero no pude no pude mirar solapas no alcancé leí otra solapa de hecho lo vi por acá porque es una novedad usted lo tiene también acá en estas novedades creo que lo había visto por acá este leí voy por la mitad de Lugar Seguro el premio biblioteca breve de este año que escribe un español que se llama Isaac Rosa no confundir con en un lugar seguro no, no, no no confundir con Lugar Seguro Isaac Rosa lo de Stegner sí, no, no, no esto que es hasta donde voy es la narración en primera persona de un hombre que es un estafador un buena vida que se llama Segismundo uno supone supone no uno sabe por una frase del libro que son latinos pero no explican por lo menos hasta donde voy cuando llegaron a España ni por qué ni si el que narra tiene un papá que es latino pero él ya nació en España eso no queda claro y es una generación de tres hombres los tres se llaman Segismundo el abuelo el padre que es el que narra y el hijo y son 24 horas en la vida de el de la mitad que es el que narra digamos el papá de un niño que tiene como ya no es tan niño tiene como 15 años y la novela es una novela como llena de resentimiento social en ese personaje que como buen estafador culpa de las cosas que le han ocurrido siempre a otros incluyendo a su papá pero él no tiene ninguna responsabilidad la historia de este hombre en estas 24 horas es que se ha inventado un negocio para venderle a la gente de clase media y clase baja baja media lugares seguros esos esos como estos búnkeres que se construyen los estadounidenses para resguardarse en caso de alguna especie de emergencia apocalíptica eso y el hombre va a su casa y le dice mire don Mauricio usted aquí tiene un huequito acá que usted no usa yo se lo acomodo y usted lo puede seguir utilizando para guardar su maletica sus cosas pero yo se lo pongo funcional como un lugar seguro esto trae tal cosa lo podemos diseñar juntos hay una puerta de seguridad hay un aire acondicionado que usted puede tener acá para no sé qué se le ponemos una neverita para que usted tenga una comida y él vende eso que según explica es un negocio que era muy popular entre los ricos pero como la mayoría de la gente no es rica y no puede tener lugares seguros él les ofrece la oportunidad de comprar un lugar seguro por un precio razonable y de alguna manera es una estafa porque él no tiene la plata para construirlos necesita que un señor en un banco que no quiere le preste una plata para empezar con contratos ya firmados a construir estos sitios seguros al mismo tiempo su papá que es el primer segismundo fue un hombre inmensamente rico porque se inventó unas clínicas con el mismo concepto y eso además es cierto si es cierto eso la ¿cómo se llama eso? ir al odontólogo o al dentista en cualquier país del mundo es carísimo y él se da cuenta de que en España es muy costoso y que solamente la gente de cierto estrato puede tener puede acceder a un servicio que sea razonable de precio así que el papá del hombre que narra se inventa unas clínicas que ya en Colombia existen muchas digamos para que la gente pueda por precios muy razonables limpiarse los dientes o tratarse las muelas que les dujelen o lo que sea o ponerse brackets o lo que quieran y algo pasa y el señor termina preso por estafa y luego de salir de la cárcel y de acabar con el prestigio que tenía la familia por cuenta de ese episodio le da como un Alzheimer terrible y sospecho que el papá tiene una plata escondida en alguna parte pero como le dio Alzheimer nunca ha dicho dónde está pero de pronto en un lugar seguro tal cual pero le dan ataques de ansiedad con una enfermera que lo cuida que se llama Juliana y sale corriendo por la puerta y el hijo siempre cree que está yendo al sitio donde está la plata pero nunca llega se cae se cansa le pasan cosas y él sigue esperando que la plata aparezca y al mismo tiempo el nieto o sea el tercero de los egismundos está en un negocio oscuro en un colegio en el colegio en el que estudia del que no nos han dado muchos detalles pero que uno supone que tiene que ver o con drogas o con algo parecido y ahí voy está simpática simpática entretenida bueno pues entonces nos contará en unos seis meses no 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 hombre pero porque es así conmigo explíqueme bueno y cuando termine su lugar seguro de Isaac Rosa premio biblioteca breve 2002 2022 me quiero llevar a Cristóf bueno pero es que eso tiene 20 páginas no bueno entonces que más me llevo dígame usted que que nos va a contar después de eso sabe que tenía ganas de seguir no no lo termino nunca Rafael Dumete el espía del inca pero sabe que si tengo ganas de de seguirle metiendo el diente a su amigo Rocco Schiavone porque ya voy en la ya leí la segunda costilla de Adán y pista negra que es primera y segunda y ahora quiero leer la tercera la tiene obvio que sí y usted después de terminar lo que está leyendo ahora el proyecto Silverview con que voy a seguir sí no estoy muy seguro creo que voy a empezar con nuevamente estaciones con Ali Smith y su cuarteto de estaciones que son empieza por otoño otoño invierno no debería empezar por otoño otoño invierno otoño invierno primavera y verano si verano es el último que acaba de llegar voy a leerla de ella salvo que aparezca un libro que tengo ahí como en esperando que es lejos de Egipto el de Asiman que le hablé el otro día pero es que como no hay más ejemplares disponibles pues no he querido tampoco generar falsas expectativas y llega un cliente y luego y también estoy esperando que me entreguen la última novela de Rachel Cusk que es que es segunda casa yo había hecho un pedido muy grande y me mandaron una ya que entenderán por pedido grande entonces estoy ahí frenado con esas con esas opciones que les estoy contando seguramente si eso se le suelta en el freno me leeré lo de Rachel Cusk me leeré lo de Asiman terminaré lo de Le Carré y empezaré a leer lo de Alie Smith para que vea que se vaya poniendo las pilas usted si este país no se desbarata antes este café que eso el domingo votaremos mal como hemos hecho casi siempre gracias Mauricio hombre gracias a usted me encanta verlo lo mismo digo espero que se mejore esta semana del todo muchas gracias pero no 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 ¡Gracias!